Las artesanías tienen tanto un costo de producción como un costo simbólico, afirma Vanessa Muriela Mezcua, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Añade que el propio consumidor le da un valor simbólico y cultural al objeto que compra. Entonces yo sí lo veo en estas dos líneas, un valor económico que puede ir desde la cuestión más barata hasta la artesanía carísima, pero también mediado, insisto, por este valor simbólico de quien lo adquiere, si lo pensamos en esta lógica. Porque queda claro que mucho trabajo también artesanal está cargado simbólicamente por quien lo hace, porque ahí deja en esa artesanía, deja no solamente esfuerzo, sino también una interpretación de él hacia cierta realidad, hacia cierto mensaje que quiere transmitir a través de esta artesanía. Sobre si la venta de artesanía significa lucrar con la cultura, Muriela Mezcua opina que el tema es controversial, pues una artesanía da sentido a prácticas culturales de un grupo, pero también puede adoptar otro significado al momento de realizar una transacción monetaria para adquirir un objeto que tiene un valor cultural para algunas personas. Sin embargo hay otra esfera, la esfera más comercial, que es, ¿cómo es que yo, quizá muchas veces no el que produce la artesanía, el intermediario entre el artesano y el comercio, hace uso de ese recurso cultural para adquirir ganancia? Entonces ahí yo pensaría que lucrar no es tanto el lucrar con la artesanía, sino más bien el reflexionar en torno a qué estamos haciendo con ese valor y con ese producto cultural en beneficio de qué y para quién. La venta de bienes y artesanías aportó el 14.6% del Producto Interno Bruto Turístico del año 2015, según los resultados de la cuenta satélite del turismo en México, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Este tipo de actividad económica superó, por ejemplo, la aportación de restaurantes, bares y centros nocturnos, la cual consistió solo en un 10%. En Querétaro existen centros donde se venden artesanías con el fin de ayudar a que las y los artesanos vendan lo que producen y obtengan un beneficio de ello. El mismo Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, del municipio de Querétaro, cuenta con la tienda de artesanías Manos Queretanas, un proyecto donde se venden productos hechos por artesanas de diferentes comunidades de este municipio. El Centro de Desarrollo Artesanal Indígena, el CEDAI, es otro espacio donde se ha asignado un lugar para que artesanos de diversos pueblos indígenas vendan sus productos, tales como textiles bordados y muñecas del municipio de Amialco de Bonfil. De igual forma, cuenta con un museo de arte indígena y se imparten talleres para conocer sobre diversas técnicas de elaboración de artesanías. Gran parte de lo que nosotros somos, gran parte de lo que nosotros podemos concebir como la identidad del mexicano está reflejada en estos productos culturales hechos por artesanos que dan identidad al ser mexicano. Entonces, la moda toma eso para incrementar ventas y para poder, obviamente, llevar esta cultura, y lo pongo entre comillas, a otros espacios. Pero siempre bajo un régimen, no un régimen, siempre bajo un objetivo muy claro, la venta, y la venta para obtener beneficio. Entonces, ahí ya rompes toda la intención de pensar la artesanía como un valor simbólico, sino más bien como un producto que te puede generar ganancias. Muriela Mezcua concluyó que las artesanías, las cuales aportan identidad a un grupo, pueden cumplir diversas funciones dependiendo del fin que se le desee dar y del valor que se quiera destacar. Con imágenes de Televisión Cultural Universitaria, reportó para Intersecciones, Noemí Hernández. ¡Gracias!